Bien, seguimos en Para Todos la 2. La actual epidemia de ébola en África hace meses que está acabando con la vida de muchas personas. En España saltaron todas las alarmas ante el contagio de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería, que formaba parte del equipo que atendió al misionero Manuel García Viejo. En la tertulia de salud de hoy vamos a hablar de ébola, naturalmente, pero también de epidemias en general. Les explicaremos por qué se producen esas enfermedades que afectan a tantas personas y también que no todas son infecciosas. Pues bien, para hablar de ello, tenemos a dos expertos en epidemias, no podría ser de otra manera, la doctora Isabel Noguer, directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y el doctor Esteba Fernández, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología y director de la Unidad de Control de Tabaquismo del ICO, Instituto Catalán de Oncología. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, podemos respirar con cierta tranquilidad, parece que Teresa ya está curada, pero sí es cierto, doctora, que hemos vivido una especie, una situación de alarma social. No sé si desmedida o no. Efectivamente, hemos vivido una situación de alarma social y es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta que se trata de una epidemia que conocemos desde hace muchos años y es una epidemia que ha generado una mortalidad muy alta, sobre todo en los países africanos. Y también es una epidemia que es totalmente nueva para nosotros, para los países europeos, para los países desarrollados, donde no había llegado nunca, con lo cual es completamente normal que se cree alarma, no solo en la población, sino también en el personal sanitario, que es el personal que tiene que tratar con estos pacientes y también con cualquier otro tipo de paciente infeccioso. Y por lo tanto, un personal que siempre está más expuesto a cualquier tipo de proceso infeccioso. De todas maneras, la epidemia de ébola no es una epidemia que se transmita muy fácilmente. De hecho, si la comparamos con otras epidemias, como por ejemplo el sarampión, como por ejemplo la gripe, pues la probabilidad de que se transmita el sarampión es muchísimo más alta que la que tiene el ébola para transmitirse. Con lo cual, ahora mismo podríamos equiparar la epidemia de ébola a la epidemia de VIH, a la epidemia de SIDA, porque la probabilidad, la tasa de reproducción de la epidemia del virus de ébola es muy similar a la del virus del SIDA. Con lo cual, bueno, pues ahí hay que estar un poco más relajados desde el punto de vista de que no se transmite por aire. Es preciso un contacto con las personas infectadas para que se transmita la epidemia. Y ese contacto es a través de determinados fluidos, es decir, a través de saliva, a través de sangre, a través de vómitos. Y la persona que está infectada tiene que tener una sintomatología. Es decir, si no hay sintomatología, si no hay manifestaciones clínicas, esa persona no puede transmitir la infección. Podemos decir, doctor, que es muy difícil que se produzca una epidemia de ébola en nuestro país, pero el miedo ante la aparición de nuevos casos está muy presente. Sí, la verdad es que lo que ha podido ha sido el miedo, esta alarma social, en parte, bueno, justificada, pero yo creo que en conclusión deberíamos decir poco justificada, porque es una epidemia de países en vías de desarrollo. Realmente, la transmisión de la enfermedad depende de estas vías de contagio, depende de la capacidad del virus de poder ser contagioso, pero eso también depende de la capacidad de los organismos que lo tienen que recibir. El virus de la ébola es un virus que en personas normalmente sanas, bien nutridas, con un sistema inmunitario preparado, a pesar de la infección, se puede superar con unas medidas de apoyo como las que hemos visto que ha habido en estos momentos. Por tanto, es una enfermedad, además, que tiene ese sustrato social, que es importante, que desde aquí también lo reconozcamos. Se ha desarrollado, de hecho, llevamos 20 años con infecciones puntuales y epidemias puntuales en algunos países africanos por virus de ébola, y es la primera vez que ha saltado algunas fronteras e incluso ha saltado fronteras más grandes y ha llegado a Estados Unidos y a Europa. Pero realmente las causas de la epidemia tenemos que buscarlas en esas causas sociales que quizás estamos desatendiendo también desde los países más desarrollados. Bueno, claro, ciertos científicos, quiero decir, que han dicho que en Occidente es menos mortal el ébola que en África. Yo creo que ha sido un poco atrevido estos comentarios. A ver, la letalidad del virus del ébola es muy elevada, es equiparable a la letalidad que tenían epidemias como la peste en la Edad Media y como otras epidemias de transmisión masiva. No obstante, es cierto que esta epidemia es fácilmente controlable con las medidas de protección que tenemos en los países desarrollados. Ahora bien, ¿es más mortal? Probablemente, si nosotros tuviéramos una epidemia parecida a la que tiene África, que no va a ser el caso, desde luego es probable que las condiciones de supervivencia fueran mejores en nuestro medio, porque las condiciones de nutrición y las condiciones de salud que viven los países desarrollados nada tienen que ver con las condiciones de higiene, de alimentación, etcétera, que viven los países en desarrollo. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, las epidemias han provocado tantas muertes como las guerras. El caldo de cultivo de las epidemias infecciosas es, sin lugar a dudas, la pobreza y todo lo que ella conlleva. La mortalidad que está causando el virus del ébola en África muestra sin ambajes el poder mortífero que puede tener una epidemia. Sobre todo si se combina con pobreza, desnutrición, con falta de medios para tratarla y prevenirla, es decir, si ocurre en el tercer mundo. La actual epidemia de ébola comenzó hace unos meses en Guinea como un brote epidémico, pero ahora ya es una ola gigantesca que ha alcanzado a otros países de África. La Organización Mundial de la Salud teme que si no se frena, a principios de noviembre podría haber más de 20.000 afectados, especialmente en Liberia, y que a medio plazo se podría convertir en un mal endémico. Las epidemias, las famosas plagas de la Biblia, son tan antiguas como la humanidad. Una de las más mortíferas fue la conocida como gripe española, de 1918, una pandemia que causó entre 50 y 100 millones de muertes en el mundo. Se llamó así porque España no participó en la Gran Guerra y no censuró la información sobre la enfermedad. En la actualidad, las epidemias de gripe no han desaparecido, pero sí lo han hecho sus graves efectos sobre la salud, gracias a las campañas de vacunación que forman parte de las costumbres preventivas de los ciudadanos en los países occidentales. Otro virus que causa epidemia es el del SIDA. No existe vacuna ni curación, pero sí medicamentos que en los países ricos sirven para tratar eficazmente a los pacientes. No hace falta decir que en el tercer mundo la situación es bien distinta. Junto a estas y muchas otras epidemias clásicas conviven las nuevas epidemias, entre ellas el tabaquismo o la obesidad. No se contagian, pero provocan enfermedades. Bueno, ya lo han escuchado, hablar de epidemias no es nada nuevo, ni todas son infecciosas, pero es curioso cómo el tabaquismo y la obesidad también se consideran epidemias. Sí, en la actualidad se consideran epidemias, realmente por la definición de epidemia, aquellos sucesos, aquellas cosas relacionadas con la salud, con los determinantes de la salud, ya sea una enfermedad directamente o la aparición de un factor de riesgo, que se acumulan en un tiempo y en una zona geográfica determinada. Y eso mismo lo podemos aplicar, por ejemplo, como muy bien mostraba el reportaje, a comportamientos, como ha sido el caso del tabaquismo, hemos hablado de la epidemia de cáncer de pulmón o de la epidemia de enfermedades cardiovasculares. Ha habido un cambio de paradigma durante el siglo pasado, durante el siglo XX, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el paradigma epidemiológico y anteriormente eran las enfermedades infecciosas que se transmiten por diferentes vías. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el paradigma cambió por cambios en los estilos de vida, en la nutrición, el consumo de tabaco, la falta de ejercicio físico, y aparecieron de forma epidémica, podemos considerar, otras enfermedades, infarto de miocardio, cáncer de pulmón, otros tipos de cáncer. Entonces, realmente ha habido un cambio en las condiciones sociales, ha habido un cambio en la nutrición, en los factores de riesgo, y eso ha comportado un cambio también en las enfermedades que sufre la población. De hecho, desde la Organización Mundial de la Salud, uno de los programas que se están impulsando, además del de control de enfermedades infecciosas, que no dejan de ser una de las grandes causas de mortalidad, sobre todo en países en vías de desarrollo, como la malaria o la tuberculosis, el nuevo programa se centra en lo que llamamos enfermedades no transmisibles, que también se conocen como enfermedades crónicas, que justamente son las cardiovasculares, sobre todo, y el cáncer, y algunas enfermedades pulmonares. Pero esas son las enfermedades que están afectando ya a los países más desarrollados, pero que, atención, sabemos que afectarán en poco, en menos de una década, o en dos décadas como mucho, a la mayor parte también de los países considerados, hasta ahora, no desarrollados. Claro, da la sensación de que hay dos tipos de epidemias, ¿no? Epidemias en los países ricos, epidemias en los países pobres. Sí, efectivamente. En los países ricos tenemos epidemias fundamentalmente, lo que llamamos enfermedades crónicas, que son las enfermedades causadas por el medio ambiente, por las condiciones de vida, por los hábitos, por la alimentación, por la forma de vida que llevamos. Y en los países en desarrollo, pues, aunque ya hay enfermedades de este tipo y están creciendo, es lo que en epidemiología llamamos la transición epidemiológica, que es el paso de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas, a que haya cada vez más enfermedades crónicas y menos infecciosas. Y, de hecho, en los países en desarrollo ya se está dando y ya la obesidad es un problema de primera magnitud, el tabaquismo, el alcoholismo, el cáncer y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares, derivadas de una alimentación inadecuada y una falta de ejercicio. El abordaje epidemiológico incluye otras importantes causas, no solo de mortalidad, sino de falta de salud en la población, como son, por ejemplo, las lesiones por accidentes de tráfico. Hemos vivido también realmente una epidemia. Son problemas que afectan a la sociedad de un modo global, que se abordan mediante el método epidemiológico, es decir, se detectan un aumento de casos inesperado, que estadísticamente, podríamos decir, por lo que sabemos, no se deberían de producir. Y, entonces, son una serie de problemas de salud, de condiciones que normalmente sí que van ligados al desarrollo económico de las sociedades. No hay que buscar una vinculación entre epidemia y contagio. O sea, puede ser una epidemia no contagiosa y... Puede haber epidemias no contagiosas. El cáncer de pulmón no es contagioso u otros tipos de enfermedades crónicas. Algunas enfermedades crónicas tienen un componente que podría ser infeccioso. El cáncer de hígado tiene como factor de riesgo, por ejemplo, el alcohol y tener una hepatopatía crónica, una enfermedad crónica del hígado, pero también conocemos en la actualidad que el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, sobre todo, son causa de cáncer de hígado. O sea, que hay algunas enfermedades que comparten una vertiente infecciosa por algún patógeno y una vertiente no infecciosa. Pero otras, la infectividad, digamos, que no es por un microorganismo, sino que es por comportamientos. Por ejemplo, con el tabaco se le ha intentado, y de hecho se describe así, el hecho de que una persona, una persona joven, normalmente un adolescente, quiera empezar a fumar es por el contagio de ver a sus semejantes, a sus amiguetes del grupo, de la misma pandilla, del mismo grupo, y por presión social. Además, y eso vehiculizado también por vectores. Las epidemias se transmiten porque el microorganismo lo lleva, por ejemplo, un mosquito, como todos sabemos en el caso de la malaria, y se inocula en una persona. En este tipo de enfermedades crónicas, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, el vector es la publicidad, la publicidad de las que actualmente no hemos intentado contrarrestar. Pero digamos que el patrón epidemiológico de que haya un problema y que eso se difunda a otras personas y desarrollen después una enfermedad, es lo que también estamos viendo con enfermedades no transmisibles. ¿Y cuál es la utilidad? Porque, escuchándole, doctor, de la epidemiología, ¿cuál es su utilidad? ¿Qué realmente? ¿Qué es lo que hacen los epidemiólogos? Los epidemiólogos, a ver, ahora estos días han salido muchos epidemiólogos vestidos con trajes de seguridad y haciendo investigaciones sobre el terreno, y una buena parte de compañeros justamente se dedican a eso. Bueno, controlan, hacen vigilancia de salud pública, y que viene de la vigilancia de las enfermedades transmisibles, de las enfermedades infecciosas. Pero la epidemiología es una disciplina, una disciplina que yo querría decir no médica, que incluye a otras disciplinas también, por ejemplo, estadística, y a la epidemiología van a parar médicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, estadísticos, psicólogos, es una metodología que se puede utilizar para estudiar justamente y para cuantificar el desarrollo de los problemas de salud. Ya sean enfermedades, ya sean conductas, ya sean factores de riesgo, cómo se desarrollan, por qué vienen determinados, y más importante, cómo controlarlos y poder poner un remedio preventivo, si es posible, o curativo. Por ejemplo, políticas de salud. Por ejemplo, lo más importante son las políticas de salud. Y efectivamente, la epidemiología genera un cúmulo de información sobre la situación de salud de la población, que tiene que ser información para la acción, para la toma de decisiones. De ahí que cuando los epidemiólogos detectamos que hay una incidencia mayor de cáncer, de una incidencia mayor de determinadas enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, inmediatamente hay que poner en marcha políticas que controlen la expansión de esas patologías, de esas enfermedades que están afectando a la población. Entonces, el componente de información para la acción es muy importante. Y la acción es la acción de la autoridad sanitaria, digamos. Es muy importante el maridaje, y de hecho existe, entre los epidemiólogos y los que tienen que tomar decisiones en política sanitaria. Y son los que elaboran las políticas. Luego, también hay un sistema de retroalimentación, y los epidemiólogos también medimos el impacto que esas políticas tienen a nivel de efectividad dentro del control de enfermedades en una población determinada. Y con respecto a las epidemias, muchas se han erradicado gracias a las vacunas. Además del ébola, doctor, ¿cuál es la epidemia que más preocupa o suscita...? A ver, depende cómo queramos cuantificarlo. Como problema de mortalidad de personas afectas que mueren, sería la letalidad, como personas afectas, como impacto socioeconómico. Pero realmente en estos momentos, a ver, si tuviéramos que decir, espero que la doctora Noguer esté también de acuerdo conmigo, tres grandes problemas de salud que afecten a una buena parte de la humanidad, tendríamos en primer lugar la malaria y la tuberculosis. La malaria, la tuberculosis... ¿Por delante del SIDA? Por delante del SIDA. Hay más casos de malaria, mueren más personas en el mundo a causa de la malaria, del paludismo, que del SIDA. El SIDA, evidentemente, también es otra enfermedad que tendríamos que tener muy, muy en cuenta. Y después tenemos problemas de salud ya de los que comentábamos antes, considerados crónicos, como serían enfermedades cardiovasculares y también el cáncer. Relacionados con estos factores, pues evidentemente tenemos diferentes factores de riesgo y tendríamos que tener en consideración el medio ambiente y el lugar donde viven las personas. Eso también es importante. Bueno, para atajar las epidemias infecciosas hay que ayudar, está claro, al desarrollo del tercer mundo por solidaridad y, bueno, por egoísmo, ¿no? Por egoísmo, puesto que los virus no conocen de fronteras. Entonces, la OMS acaba de explicar que de los 800 millones de euros que hacen falta para atajar la epidemia del ébola en África, todavía no han llegado a la mitad. Efectivamente. Este es un problema de primera magnitud porque, si bien es cierto que los países desarrollados estamos plenamente preparados para afrontar epidemias como el ébola u otras epidemias como el MERS, como otras que ahora mismo son emergentes, los países en desarrollo no tienen esa capacidad, no tienen la infraestructura y tampoco tienen los técnicos y el conocimiento necesario para afrontar de una forma eficiente y controlar estas enfermedades. Por lo tanto, lo que pasa en los países en desarrollo también nos afecta. Y mientras no logremos, entre todos, controlar la epidemia, por ejemplo, de ébola que hay ahora mismo en África, no vamos a poder estar completamente seguros de que no vamos a tener ningún otro caso importado en la Unión Europea y, en concreto, en España. Sí. Realmente el problema es ese. De hecho, varias semanas atrás, a finales del mes de septiembre, cuando todavía el ébola no había llamado a nuestra puerta directamente, porque yo creo que estaba llamando lo que está pasando en África Occidental nos tiene que conmover y nos tiene que mover a hacer cosas. Un grupo de académicos y de representantes de sociedades científicas a nivel europeo y también de varias sociedades científicas españolas, como la de Salud Pública y Administración Sanitaria, o como la que presido, de Epidemiología, hicimos un llamamiento a los gobernantes europeos y a la Comisión Europea para que hicieran esfuerzos económicos y concretos, permitieran, por ejemplo, viajar a personal especializado, enviaran recursos sanitarios, permitieran mayor desarrollo de investigación, pero no como ir tan solo a poner la tirita necesaria para salvar una situación, sino también en una perspectiva de desarrollo. Realmente ese tipo de ayuda, y la muestra de esos millones de euros que no se han enviado todavía, está ahí. Yo creo que es imperioso que realmente desde los países desarrollados se tomen acciones, pero tampoco a pelota pasada. Realmente todo esto lo podríamos haber prevenido, porque esta epidemia y otros muchos problemas de salud en los países en vías de desarrollo llevan ahí tiempo. Pero este tratamiento curativo que ha recibido la paciente española arroja luz, ¿nos aproximamos cada vez más a esa vacuna contra el ébola? Sin duda, a medida que investiguemos más, nos aproximamos más a alguna solución. No obstante, tampoco tenemos evidencias hoy por hoy de que el tratamiento que se le ha puesto a Teresa sea un tratamiento eficaz. Digamos, se ha utilizado lo que estaba en nuestra mano, y en nuestra mano estaba utilizar suero de personas que han superado la infección. No obstante, el hecho de que Teresa haya salido adelante, no sabemos en qué medida ha sido por sus propias defensas, por su propia inmunidad, y en qué medida ha sido por el tratamiento que se le ha puesto. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, Isabel Nover. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos. Estaba Fernández. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, pues vamos a continuar.